En el mundo hay más de 2.4 mil millones de personas, 2.4 mil millones, que nunca han oído el nombre de Jesús. Jesús, 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 Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, Jesús. Jesús, Jesús. Jesús, Jesús. Jesús, Jesús. Jesús, Jesús eres mi buen pastor. Sin ti yo tú podré vivir. Tu gracia y tu verdad no cambiaría jamás. Lo que yo quiero es escucharte hablar. Jesús, enciende en mí tu luz para lograr los corazones. Y a cantar a todas las naciones Me has enseñado a amar tu palabra Me has enseñado a vivir en tu justicia Cada día que yo he vivido Me has enseñado a creer que tú conmigo estás Eres todo lo que yo puedo desear Eres simplemente todo para mí No cambiaría por nada que me pueda el mundo dar Nunca cambiaría la gracia y la verdad que pude hallar No cambiaría por nada que me pueda el mundo dar Nunca cambiaría la gracia y la verdad que pude hallar Tan solo en ti Me has dado lo que yo no decía Me has dado amor y perdón en vez de aflicción En la cruz derramaste tu vida Para entregarme así completa salvación Eres todo lo que yo puedo desear Eres simplemente todo para mí No cambiaría por nada que me pueda el mundo dar Nunca cambiaría la gracia y la verdad que pude hallar Nunca cambiaría por nada que me pueda el mundo dar Nunca cambiaría por nada que me pueda el mundo dar Nunca cambiaría por nada que me pueda el mundo dar Nunca cambiaría por nada que me pueda el mundo dar Eres todo lo que yo puedo desear Eres simplemente todo para mí No cambiaría Nada que me pueda abandonar Nunca cambiaría La gracia es la verdad que pude ya No cambiaría Nada que me pueda abandonar Nunca cambiaría La gracia es la verdad que pude ya Sí, no cambiaría Nada que me pueda abandonar Nunca cambiaría La gracia es la verdad que pude ya Y no cambiaría Por nada que me pueda Algo dar Nunca cambiaría No sea la verdad Que pude hallar Tan solo en ti Y no cambiaría Hoy en las naciones Hay un canto nuevo Que se está cantando hoy Se escucha en los labios De grandes multitudes Es un canto de gratitud Hace el que nos brinda De su amor eterno Y nos ha traído perdón Únete a los niños Que no están cantando Cantan de su gran salvación Cantamos Cristo es el Señor De las naciones Cristo es el Señor Del universo Cada lengua trinta Cada pueblo En sus rodillas Declaran a que Señor Cristo Jesucristo Cristo El Señor Cristo Jesucristo Cristo El Señor Señor, en las naciones hay un canto nuevo que nos está cantando hoy Se escuchan en los labios de grandes multitudes, es un canto de gratitud Hace el que nos brinda de su amor eterno y nos ha traído perdón Un día los miles que nos están cantando, cantan de su gran salvación Cantamos Cristo es el Señor de las naciones, Cristo es el Señor del universo Cada lengua tribu y cada pueblo en sus rodillas declaran a que Señor Cristo, Jesucristo, 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 Jesucristo Y lo fue Cristo, Jesucristo, 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 Señor del universo Cantamos Cristo es el Señor de las naciones Cristo es el Señor del universo Cada lengua tribu y cada pueblo En sus rodillas declaran al que Señor Cristo, Cristo, Cristo Cristo, Cristo, Cristo Es Señor Cristo, Cristo, Cristo Cristo, Cristo, Cristo Es Señor Cristo, Jesucristo Cristo, Cristo Es Señor Cristo, Jesucristo Cristo, Jesucristo Dios, Jesucristo Dios, Jesucristo Dios, Jesucristo Dios, Jesucristo Dios, Jesucristo Dios, Jesucristo Eres como el aire que respiro Sin ti vivo no estoy Yo no podría vivir Si tú no estás conmigo Yo no podría seguir Si tú no estás aquí Yo no podría vivir Si tú no estás conmigo Eres la razón que me impulsa a seguir Eres mi escudo y mi castillo Siempre me guardarás Eres tú Jesús, mi fiel amigo Nunca me dejarás Yo no podría vivir Si tú no estás conmigo Yo no podría seguir Si tú no estás aquí Yo no podría vivir Si tú no estás conmigo Eres la razón que me impulsa A seguir No, no puedo vivir sin tu amor Eres el consuelo en mi dolor Hoy te necesito más que ayer Porque yo no podría vivir Si tú no estás conmigo Yo no podría seguir Si tú no estás conmigo Yo no podría vivir Si tú no estás conmigo Eres la razón que me impulsa a seguir Yo no podría vivir Si tú no estás conmigo Yo no podría vivir Si tú no estás conmigo Eres la razón que me impulsa a seguir Yo no podría vivir Si tú no estás conmigo Yo no podría seguir Si tú no estás aquí Yo no podría vivir Si tú no estás conmigo Si tú no estás conmigo Yres la razón que me impulsa a seguir Yres la razón que me impulsa a seguir Aplauda más fuerte el Señor Aplausos Me has llamado a conocerte Me has llamado a amarte más Jesús Me has llamado a obedecerte Y a vivir en santidad Jesús No quieres sacrificios Holocaustos, nada son Jesús Lo que quieres es mi vida Y también mi corazón Te lo doy Te lo doy Hoy mi vida yo te ofrezco Como ofrenda de tus pies Mi corazón te entrego Tómalo mi Rey Sin excusas ni reservas Todo lo que soy te doy Ven a orden y reina En mi corazón No quieres sacrificios Holocaustos, nada son Jesús Jesús Lo que quieres es mi vida Y también mi corazón Te lo doy Te lo doy Hoy mi vida yo te ofrezco Hoy mi vida yo te ofrezco Hoy mi vida yo te ofrezco Como ofrenda de tus pies Mi corazón te entrego Tómalo mi Rey Sin excusas ni reservas Todo lo que soy te doy El amor, fe y reina En mi corazón En mi corazón En mi corazón Hoy mi vida yo te ofrezco Hoy mi vida yo te ofrezco Como ofrenda de tus pies Mi corazón te entrego Tómalo mi Rey Tómalo mi Rey Sin excusas ni reservas Sin excusas ni reservas Todo lo que soy te doy Ven a orden y reina En mi corazón Hoy mi vida yo te ofrezco Como ofrenda de tus pies Mi corazón te entrego Tómalo mi Rey Sin excusas ni reservas Sin excusas ni reservas Todo lo que soy te doy Ven a orden y reina En mi corazón 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 Quiero escuchar tu dulce voz Rompiendo el silencio En mi corazón En mi corazón Me haría llorar Me haría llorar O reír Y caería rendido Y caería rendido ante ti Y no podría estar ante ti Escuchándote hablar Escuchándote hablar Sin llorar como un niño Y pasaría el tiempo Y pasaría el tiempo así Tu dulce voz En mi corazón 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 Escuchándote hablar, sin llorar como un niño Pasaría el tiempo así, sin querer nada más Nada más que escucharte hablar Es lo podría estar ante ti Escuchándote hablar sin llorar conmigo Y pasaría el tiempo así Sin querer nada más Sin querer nada más Y no podría estar ante ti Escuchándote hablar sin llorar conmigo Y pasaría el tiempo así Sin querer nada más Nada más que escucharte hablar Oh, Señor Háblame, Señor Háblame, Señor Escuché Levanta tus manos a él Y vive conmigo en voz alta Háblame, Señor Díselo de nuevo Háblame, Señor Quiero escucharte, Señor No puedo escucharte Y no podría estar ante ti Escuchándote hablar sin llorar conmigo Y pasaría el tiempo así Sin querer nada más Y no podría estar ante ti Gracias, Señor Gracias, Señor Quiero escucharte Gracias, Señor Ya la Cristo se aplauso Pueden tomar sus lugares por un momento Porque ahorita se van a tener que volver a poner de pie Hace tiempo Que entendimos Que cuando alabamos y adoramos Se produce un impacto tremendo En el reino de las tinieblas Al enemigo no le gusta Escuchar las alabanzas al Señor Porque siempre quiso las alabanzas para él Pero no se las damos Yo quiero invitarte a que hagamos guerra por unos momentos Quiero invitarte a que hagamos guerra por unos momentos Quiero que te unas conmigo Para cantar acerca de aquel que venció sobre Satanás en la cruz del Calvario Eres el poderoso de Israel Que se oiga un rugir de guerra Porque es el poderoso de Israel Porque es el poderoso de Israel Porque es el poderoso de Israel Quiero preguntarte algo Quiero preguntarte algo ¡A su nombre! 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 Poderoso, sobre Satanás, él tomó la autoridad, es poderoso, ante su poder, las niñeras han de caer, es poderoso, sobre el trono está, coronado en majestad, él nos prometió que pronto regresará. Poderoso, que se escuche fuerte, poderoso, el poderoso, una última vez fuerte. Dice el Salmo 68, verso 1. Defántese Dios, y sean esparcidos sus enemigos. Y huyan de su presencia, los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás. Y como se derrite la acera, en medio del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Pero el versículo 3 dice, más los justos se alegrarán. Se gozarán delante de Dios. Y saltarán de alegría. ¡Salta de alegría! Yo tengo en mi mente, un cuadro, de este Salmo 68. Yo puedo imaginarme a Dios, sentado sobre su trono. La Biblia dice que su trono es eterno. Su trono es un trono de justicia. Yo puedo escuchar a los coros angelicales cantar. Puede escuchar las orquestas del cielo tocando. Pero de pronto, miro al Señor, que escucha algo. Con un movimiento de su brazo, le manda decir a los coros celestiales, silencio. Y a los que están tocando en la orquesta, los manda callar. Porque Él escucha, Él escucha algo que se oye como esto. Él escucha. ¡Lévantate! ¡Lévantate! ¡Lévantate, Señor! ¡Lévantate! ¡Lévantate, Señor! De pronto, el Señor voltea con Gabriel el Arcángel y le dice, Gabriel, con permiso, prometí que cada vez que mi pueblo me alabara y me adorara, yo descendería en medio de esa alabanza. Y Dios se levanta. Y por eso, Él desciende en medio de la alabanza de su pueblo. Por eso es que la Biblia dice que cada vez que dos o tres invocan su nombre, Él está en medio. Él se levanta con poder. De pronto, uno de los enemigos, el Señor, lo vio. El Espíritu de temor, volteó con el Espíritu de duda y le dijo, duda, tengo una duda. Creo que el que acabo de ver puesto de pie en este lugar, es el mismo que venció sobre nosotros en la Cruz del Calvario. Y el Espíritu de luna, volteó y lo miró puesto de pie. Pañado de luz, fuego sale de sus ojos, una espada de justicia en su diestra de poder. Y el Espíritu de duda, le dijo a su compañero temor, temor, no lo dudes, Él mismo es. Cuando de pronto esos dos espíritus y unos cuantos más tuvieron una gran idea, cuando lo miraron ahí puesto de pie en toda su majestad y en toda su justicia, decidieron que era buena hora para salir huyendo de su presencia. Y por eso dice que cuando Él se levanta, sus enemigos huyen. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Por eso es que nosotros sabemos que cuando alabamos y adoramos al Señor, cosas poderosas suceden en el ambiente espiritual. Los enfermos son sanados, los cautivos son liberados. Dios se levanta en medio del alabanza de su pueblo. Yo quiero invitarle que en unos momentos les vamos a decir a unos cuantos de estos espíritus que huyan. Pero primero te quiero leer lo que declara el apóstol Pablo en su carta a los colosenses. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. ¡Levántale! ¡Que se escuche fuerte la alabanza! ¡Aleluya! ¡Levanta un rugir de alabanza! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Y ahora diga el comido así! Espíritu de temor, ¡Oye! Espíritu de maldad, ¡Oye! Espíritu de rencor, ¡Oye! Espíritu de oscuridad, ¡Oye! Espíritu de enfermedad, ¡Oye! Espíritu de rebelión, ¡Oye! Espíritu inmoral, ¡Oye! Espíritu de vanidad, ¡Oye! Tu presencia me dará, ¡Sobre todo! Tu presencia me dará, gobernará, sobre todo, principado, Tu presencia, Tu presencia me dará, Sobre todo tu presencia reinará, reinará, sobre todo, Principado. Levántate, Señor. Ahora vamos a celebrar su victoria. Salta para Cristo, salta, salta, salta para Cristo, solo a Él. Salta para Cristo, salta, salta, salta para Cristo, solo a Él. Salta, salta, salta para Cristo, solo a Él. Toma su espalda y vamos a pelear. Todos los satanás vamos a ganar. Que todo el Señor, todo lo reyendo, porque Jesús Cristo es mi Señor. Para que no yo iré, con mi pala, en mi pala, satanás yo venceré. En el nombre de Cachón, la madre de Canales, mi enemigo está huyendo. Porque Jesús Cristo es mi Señor, yo creo en Él, yo creo en su poder. Yo creo en la profeta de que va a volver, yo creo en su amor. Tiene el salvación, porque tú viste le dices no. Tienes perdono porque llenos de intención y lo más profundo de tu corazón. Y una cruz extraña y nada que puedo ver, son tus sentimientos, no los puedes esconder. ¡Vamos! ¡Cristo, vención! ¡Cristo, vención! ¡Vención! ¡Vención! ¡Al diablo en la cruz! ¡Vención! ¡Cristo, vención! ¡Vención! ¡A toda potestad! ¡Vención! ¡Cristo, vención! ¡Vención! ¡Vención! ¡Nos tenemos! ¡Vención! 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 Ven yo, Cristo ven yo, ven yo, al diablo de la cruz, ven yo, Cristo ven yo, ven yo, al diablo de la cruz, 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 ven yo, al diablo Cierre sus ojos Quiero invitarle Quiero invitarle a que tengamos un momento De adoración En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Yo creo que el Espíritu Santo me hizo entender Para esta noche Que los próximos 20 minutos Van a ser cruciales en las vidas De muchos de los que están aquí Por eso le pido Que en silencio Y devoción Brindamos este tiempo Al Señor Quiero expresar mi gratitud A ti Que me has dado todo Una oración No bastaría Ni el tiempo De toda una vida Es más que palabras Es más que una canción Quiero vivir agradecido En todo lo que soy Que haya siempre Que haya siempre La pasión De amarte con mi vida Entera Porque es más Que palabras Y es más que una canción Y es más que una canción A ti Que me has dado todo Que una canción Que una canción Y es más 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 que una canción Quiero vivir agradecido En todo lo que soy En todo lo que soy Que haya siempre La pasión La pasión De amarte con mi vida Y es más que una canción Y es más que una canción Porque es más que palabras Y es más que una canción De amarte con mi vida Quiero vivir agradecido En todo lo que soy Que haya siempre La pasión De amarte con mi vida Entera Porque es más Que palabras Porque es más Que palabras Porque es más Que palabras Es más Que una canción De amarte con mi vida Quiero que tú nos dirijas En ese canto Que dice Jesús Eres mi buen Pastor Quiero invitar Que todos Cerremos nuestros ojos Gabriel Y cerca de ti Yo quiero estar Para escuchar Para escuchar tu voz Jesús 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 Eres mi buen Pastor Tú conoces Mi camino Jesús Puedo confiar en ti A mi Dios A mi Dios Me rindo Nos rendimos A ti Señor Cerca de ti Cerca de ti Yo quiero estar Cántalo con nosotros Para escuchar tu voz Y aprender de ti Ser un reflejo de tu amor Quiero ser Quiero ser De tu amor Quiero vivir Quiero vivir Quiero vivir Solo en tu voluntad Solo en tu voluntad Jesús Jesús Eres mi buen Pastor Eres mi buen Pastor Tú conoces Mi camino Mi camino Mi camino Mi camino Puedo confiar en ti Puedo confiarte Oh mi Dios Oh mi Dios Me rindo Me rindo Me rindo Levantamos tus manos Delante del Señor Quiero decirlo de nuevo Jesús 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 Eres mi buen Pastor Eres mi buen Pastor Tú conoces Mi camino Tú conoces Mi camino Jesús Jesús Puedo confiar en ti Puedo confiar en ti Puedo confiar en ti Jasmine D drop En ti Se miss Puedo confiar en ti Puedo confiar en ti Eres mi fibra Jesús Conoces mi camino Jesús Puedo confiar en ti Puedo confiar en ti Oh mi Dios Oh mi Dios Yo quiero escuchar las voces de mis hermanos Cantándoselo al Señor Jesús Eres mi buen pastor Eres mi buen pastor Tú conoces mi camino Conoces Mi camino Jesús Jesús Puedo confiar en ti Puedo confiar en ti Oh mi Dios Oh mi Dios Me rindo amor Me rindo amor Oh mi Dios Oh mi Dios Me rindo amor Oh mi Dios Me rindo amor Vamos a cantarle un cántico nuevo Jesús Oh mi Dios Me rindo amor Oh mi Dios Me rindo amor Oh mi Dios La única razón Espérenme un momento La única razón Que el Señor Nos reúne de esta manera En su cuerpo Es para motivarnos Para empoderarnos Para que juntos Para que juntos Recordemos Todo lo que el ha hecho Para nuestras vidas El sacrificio que Jesucristo Llevó en la cruz del calvario No fue No fue Con el fin De que usted y yo Solo nos la pasemos De reunión en reunión Celebrando esa victoria Tremenda Que el ganó Sino que el sacrificio De Jesús En el calvario Fue Para traer Redención A la humanidad Él vertió Su sangre Para que cada uno De nosotros Pudiéramos tener Vida eterna Uno de los problemas Que enfrentamos Como iglesia En 1998 Es Que se nos olvida En la euforia De nuestra alabanza Y de nuestro gozo Que afuera Miles Se están muriendo Sin la luz De Jesús La razón Que el Señor Puso en mi corazón El convocar Este congreso Es Para que juntos Pudiéramos reunirnos A sus pies Recibir De sus fuerzas Y de su empoderamiento Para salir a las calles Y predicar Las buenas Nuevas De Jesús A todo México Centroamérica Sudamérica Hay gente Aquí esta noche Que ha venido De Australia Finlandia Suiza Austria Me dijeron Que llegaron También A todos Los confines Del mundo Le tengo Una noticia Muy triste Hay más o menos 2.4 mil Millones De personas Que nunca Jamás Han escuchado El nombre De Jesús Me refiero A que nunca Lo han oído Ni siquiera En un canto No lo tienen En su arte No lo tienen En su historia Jamás Lo han escuchado Siquiera Como Una palabra De blasfemia Nunca han oído El nombre Y la Biblia Me dice Que es el nombre En quien hay salvación Y que es el nombre Sobre todo Nombre Y nunca Lo han escuchado Siquiera Por primera vez Esto representa Más Del 40% De la población Total Del mundo Que vamos a hacer Usted y yo Cuando Vamos a salir Para compartir Las buenas Nuevas De nuestro Señor Jesús A aquellos Que nunca Han oído La razón De esta convocación Es para que Usted y yo Nos empoderemos Del Espíritu Santo Y salgamos A llevar su luz A las naciones Yo estaba pensando De que manera Podría yo Comunicarles El impacto Que tiene En mi vida El que El que haya Gente Que nunca Escuchado El mensaje De Jesucristo Y me acordé Tengo un hermano Mayor que yo Él se llama Jerry Y él Tiene un ministerio Que se llama Hasta lo último De la sierra Y ellos Y ellos Están alcanzando A esos grupos A esas etnias Que están Olvidadas Por la sociedad Y de pronto Le llamé Por teléfono Y dije Jerry Te necesito El sábado En la noche Y necesito A uno De los hermanos De la sierra Que venga En nombre De todos Esos 2.4 mil millones Nos invite A llevar El mensaje De Jesús Quiero que le dé Una bienvenida A mi hermano Jerry Witt Por favor Jerry Gracias por venir Él es un poquito Más alto Que yo Jerry Alusa Tiene una misión ¿Cuál es? Alusa Es una asociación Civil Constituida En 1992 En Durango La misión Tiene dos partes Principales El primero Es alcanzar Las etnias No alcanzadas De México Y en Segundo lugar Motivar A la Iglesia Nacional de México A las misiones Mundiales Sobre el tema De alcanzar A las etnias De México Me gustaría Mencionar Unas estadísticas Muchos No sabemos Estas estadísticas México contiene Uno de los números Más elevados De grupos Etnolingüísticos De cualquier país De Latinoamérica Siendo 296 De estos 100 grupos No tienen Siquiera Una Iglesia Evangélica Evangélica O cristiana De estos 296 18 No tienen Ni un cristiano Que se sepa Que se conozca Ahora sobre la motivación A la Iglesia Nacional Puedo mencionar También El hecho El hecho de que De este Estos 18 Grupos Que vienen Cabiendo en una Estadística Que es impresionante El hecho de que Menos de Una centésima De un por ciento De ellos Conoce el Evangelio O sea que es Algo que ni podemos Imaginar Estos grupos Nosotros no tenemos Información A nivel de todas Las agencias De siquiera Cinco mexicanos Que estén Ministrando Entre ellos Ni cinco Mexicanos Jerry te interrumpo Ahí en las pantallas La gente está Mirando Fotos De estos grupos Étnicos Y de algo Del trabajo Que ustedes Hacen Cómo logran Ustedes Llevar el mensaje A esta gente No alcanzada Bueno Basándonos Primeramente En el libro De Hechos Capítulo 1 Verso 1 En donde El escritor Nos dice En el primer tratado Teófilo Yo les escribía Acerca de las cosas Que Jesús Hacía y decía Tomando en consideración El orden De esa palabra De que el hacer Viene antes Del hablar Entonces Tomando esa base Nosotros tenemos Una convicción Firme De que El amor De Cristo Es de vivirse Y abrazar Emocionalmente A la gente Amarles Demostrar El corazón Del Señor Automáticamente Ellos abren Su corazón Y quieren saber Por qué estás ahí Qué estás haciendo Esto lo hemos hecho A través de muchos Diferentes programas Como lo son Brigadas dentales Brigadas médicas Servicio social Y algunas cosas Muy realmente Novedosas En lo que se vienen Refiriendo a programas Como lo vendría yo Comentando Acerca de Por ejemplo Uno que también Vamos a estar viendo En la pantalla Acerca de Un proyecto Que nosotros Comenzamos Hace como dos meses De distribuir Unos equipos De radio receptores De onda corta A zonas Que nosotros Bueno En nuestra generación No vamos a poder Penetrar En México Tenemos zonas Que yo llamo Hoyos negros En el que las Barrancas son tan Profundas Y son zonas Tan amplias Que para nosotros Enviar equipos A trabajar ahí Nos tardaremos Años Y ustedes Y ustedes Entraron Con esas avionetas Y dejaron Caer estos radios Sobre las casas De personas Inalcanzables Estamos viendo Ahí en la pantalla Ahorita mismo Estos radios Están transmitiendo 24 horas del día La palabra de Dios ¿Y cómo se Estos radios Qué energía Utilizan Para que se escuchen? Bueno Son unos radios Que nos donaron De un ministerio Canadiense Que tienen un panel Solar Unas pilas Recargables Ya vienen Ensambladas Vienen con un Ilustrativo En tipo Caricatura Como una especie De instructivo Viene un evangelio De San Juan Y con eso Esperamos Sembrar una semilla Del evangelio De la palabra De la palabra De la palabra De esta gente Que de otro modo No podemos alcanzarlo No podemos llegar a ellos Ahí estamos viendo A una persona Tomando esa caja Esta cámara Estaba escondida Hermanos Esta cámara Esto no es algo ensayado Esta gente Recibió por primera vez En sus manos La palabra de Dios Qué increíble Si va a aplaudir Hágalo fuerte Yo quiero que en este momento Invitemos a nuestro hermano ¿Cómo se llama Nuestro hermano? Es Modesto Soto Mendoza Modesto Soto Vino desde la sierra De Durango Bienvenido mi hermano Modesto Gloria a Dios Los hermanos Le dan la bienvenida Yo quiero que Modesto Nos diga Lo que él Trajo preparado Para nosotros Esta noche Mi nombre es Modesto Soto Mendoza Y yo soy Miembro del Grupo étnico Los Tepehuanos Una etnia En la alta Sierra Madre Occidental En el estado De Durango México Mi pueblo Conoció el evangelio Por primera vez Hace alrededor De 20 años Antes de esto Nosotros Conocíamos En nuestra etnia Únicamente temor Muerte Perdición Y ni siquiera En nuestra etnia Había música O canto En nuestra habla Étnica El evangelio Nos trajo luz Nos trajo música Nos trajo vida Por primera vez Cuando llegó A nuestro pueblo Gracias a aquellos Que obedecieron El llamado Para traernos El evangelio Ahora yo Personalmente He obedecido El llamado Para ir a otras partes Y yo soy Misionero A los que De mi etnia No conocen El evangelio Donde ustedes viven Hay muchos obreros Pero donde yo vivo Somos muy pocos Yo les hago hoy Un llamado Como lo hizo El macedonio Al apóstol Pablo Vengan acá Y ayúdanos Yo quiero que Extienda sus brazos Para acá Señor Bendice A modesto A modesto Y a toda la gente Que él representa Señor A esos 2.4 mil millones Que nunca han escuchado Oh Dios Enciende nuestra luz Bendigo el ministerio De a luz Señor A mi hermano Jerry Y a todos los ministerios Similares al de él Que están llevando El evangelio A los grupos Olvidados En el nombre de Jesús Amén Gracias por venir Hermano Gracias Enciende una luz Y déjala Brillar La luz de Jesús Que brille en todo lugar No la puedes esconder No te puedes callar Ante tal necesidad Que enciende una luz En la oscuridad En el mundo Hay más Del 40% De la población Total Que no han escuchado El nombre de Jesús Esto representa 2.4 mil millones De gentes No lo han oído Ni en una canción No lo han leído En sus libros De historia La mayoría Ni tiene Libros de historia Porque ni tienen Alfabeto Una gran parte De ellos Son las etnias Que viven aislados De la sociedad En las montañas Y en los desiertos Del mundo Marginados Y olvidados Por los demás Mientras que la iglesia Del Señor Perdemos el tiempo En discusiones Pleitos Y divisiones Estos miles De millones Se van A una eternidad Sin Jesús ¿Qué vamos a hacer Tú y yo? Seremos la generación Que lleve El mensaje De esperanza Entonces Enciende una luz Déjala brillar La luz de Jesús Que brille en todo lugar No la puedes esconder No te puedes callar Ante tal necesidad Enciende una luz En la oscuridad Dice Romanos Capítulo 10 Verso 14 ¿Cómo pues invocará A aquel En el cual no han creído Y cómo creerá En aquel De quien no han oído Y cómo irá Y cómo irá Si nadie Les predica Hermosos son los pies De los que anuncian La paz Las nuevas Nuevas De Jesús Enciende una luz Déjala brillar La luz de Jesús Que brille en todo lugar Enciende una luz Déjala brillar La luz de Jesús Que brille en todo lugar No la puedes esconder No la puedes esconder No te puedes callar Ante tal necesidad Enciende una luz Enciende una luz En la oscuridad Enciende una luz En la oscuridad Déjala brillar La luz de Jesús Que brille en todo lugar No la puedes esconder No te puedes esconder En la luz En la oscuridad Enciende una luz Enciende una luz Y déjala brillar La luz de Jesús Que brille en todo lugar No la puedes esconder No te puedes callar Ante tal necesidad Enciende una luz En la oscuridad Jesucristo dijo Por tanto ir y hacer discípulos a las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo Enseñándoles que guarden todas las cosas Que os he mandado Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días Hasta el fin del mundo Amén Enciende una luz En la oscuridad Escuchándote hablar Sin llorar como un niño Y pasaría el tiempo así Sin querer nada más Nada más que escucharte hablar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!